¡Oh! Cofre, pero no tiene corazones ¿Pero qué es esta? ¿Qué es esta vaso? ¿Qué es este cofre? Pero vamos a ver, ¿le debo dinero yo a esta gente o qué pasa? He perdido mi cubo, he perdido mi pico de hierro Lo he perdido todo y he perdido un recovery kit de tres que tengo He muerto Minecraft pero en un solo bloque Y este bloque tiene mucho que dar porque ya tenemos osos, tenemos ovejas, tenemos cabras Bueno, cabras no hay, pero si las hubiésemos, las tendríamos Tenemos un conejo, zorros que vamos a intentar domesticar Pero antes, ¿le has dado like a este vídeo? ¿Te has suscrito? Bueno, si es que sí, no he dicho nada Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo estás? Tienes que estar muy bien porque si no, este OneBlock nos puede Y yo no quiero que nos pueda porque siempre vamos a poder nosotros ¡Carbón! ¿Cómo estás hermano? Mira, todo bien, ahí está Carbón, aquí tenemos a nuestro amigo Penélope ¿Qué tal Penélope? Me han dicho que a lo mejor te traigo un amigo, no te lo prometo, ¿vale? Pero a lo mejor lo hacemos Vale, Minecraft en un solo bloque chicos, continuamos Y hoy lo que voy a hacer es primero hierro Y luego voy a seguir picando porque queremos hacer la granja Fijaos que altos y grandes han crecido estos árboles, ¿eh? Pero necesitamos picar y picar hasta que me den un cubo de agua Uno, agua infinita Dos, que no se me laguee si puede ser, hermano, gracias Y tres, eh... Otro perro, ¿está cabreado? ¿Lo habéis oído? Ha gruñido, ¿por qué has gruñido? Quieto ahí que tengo huesos para ti ¿Dónde están los huesos? Ven aquí, ¡boom! ¡Uh! A la primera, perfecto, ya tenemos otro perrito Ven con la colección de perros que tenemos aquí ¡Ven aquí! ¿Cómo le llamamos? A este le vamos a llamar desobediente No olvidéis dejar los nombres de los animales en los comentarios Porque en cuanto tengamos para poderle poner etiquetas ¿Qué haces aquí, hermano? ¡Vamos! Ahí, con la manada A este le vamos a llamar inquieto, me parece a mí Inquieto, killer, dócil Este no tiene nombre Se lo ponéis vosotros en el chat Cuando hayan etiquetas, empezaré a ver comentarios ¡No, no, no! Ahí, empezaré a ver comentarios Y entonces ya decidiremos el nombre de los animales Por ahora, voy a ver si me sale otro cofre Y mucho cuidado porque ya estaremos cerca Yo creo que cambiar de bioma, ¿eh? Yo lo que quiero es tener esto preparado un poquito mejor Ya antes de que cambie el bioma a otro perro ¿Cuántos perros hay en este juego? Dime que con el primer hueso... ¡Bum! ¡No! ¡Bum! ¡Uh! Ok, tenemos otro perro Este es el árbol mejor guardado del planeta Tierra Mirad Uno, dos, tres, cuatro, cinco perros guardando este árbol ¡Madre mía! Vale, ahora sí Agua, por favor Rezad lo que sepáis Que nos toque algo de agua Porque yo no puedo más ya Con esto del agua infinita No lo necesito Al menos que me toque hielo Este hielo no lo puedo Sabes lo que tenía un edito Un pico con Silk Touch Para poder... Otro perro ¿Por qué estás agresivo, perro? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás agresivo tú? ¡Bum! Me he quedado sin huesos Me acabo de quedar sin huesos Ahora, ¿cómo hago yo? Para adiestrar a este perro ¿Tengo huesos aquí? ¿O algo? No tengo huesos Tengo polvo de hueso ¿Come polvo de hueso un perro? Creo que no Pues... ¡Tú te quedas hecho lobo! ¡Madre mía! Mira, todos los perros mirando por allá Y el lobo en plan de... Deja de ponerte agresivo Te pego un golpe, ¿eh? Como si te ocurra saltar la valla Y comerte a mis ovejas ¡Te meto, eh! Este perro está infectado Lo vamos a meter en cuarentena Ahí dentro ¡Eso es! Ahí quieto y te me portas bien, ¿eh? ¡Te me portas bien! Aquí picando de nuevo Y vamos a ver si hay suerte Y como digo, me toca un cofre con corazones Es todo lo que quiero en esta vía No, otro perro, por favor Ya no me des otro perro Tengo muchos perros Tengo un exceso de perros ¡Oh! Cofre Pero no tiene corazones ¿Qué es esta? ¿Qué es esta basura? ¿Qué es este cofre? Pero vamos a ver ¿Le debo dinero yo a esta gente o qué pasa? ¿Por qué me dan un trozo de césped? Espérate Trozo de césped Nada, es basura ¡Oh! Un arquero Un arquero A ti no te puedo guardar todavía ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo sombrero! Eh, hermanos de sombrero Pero no... ¡Ah! ¿Por qué me pega, Penélope? Siempre que hago lo mismo de sombrero me pega Quieres ser tú el único Siempre tú el único Y ya no seremos hermanos nunca más Tú te lo has buscado Espérate, estaba haciendo hierro, ¿verdad? Ahora tengo que ir a mirarlo Pero antes Vamos a conseguir este Agua infinita Me he quedado sin pico Ocho palos Perfecto Esto es beautiful Y ahora con esto voy a hacer algún pico Quizá de piedra también Y quiero hacer esto Para esquilar a mis ovejas ¡Bum! Y la... Y la lana por supuesto Se va Genial ¡Bum! Perfecto Y otra oveja Otra oveja Ven aquí ¡Bum! Perfecto Vale, 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 vale Perfecto Vamos allá ¡Bum! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué te sales? ¿Por qué te sales? ¡Mendigo! ¡Mendigo! ¿Dónde vas? Vuelve a tu jaula ¿Quieres que te enseñe un chuletón? ¿Quieres que te enseñe lo que le pasan a los cerdos malos? Pues sigue así Sigue empujándome Que te mata el oso Eres tonto ¿Qué te pasa a ti? ¡Vamos! ¡Vamos! Sube el corral Te ataca el lobo, mendigo Solo te tengo a ti Eres mi único cerdo Eres el más cerdo del lugar Vamos, entra Entra adentro Listo Ahí está ¡Lo tengo! Y no vuelvas a salir, mendigo Es muy peligroso para ti Ah, tengo otro cerdo Tengo otro cerdo Es igual Te necesito, mendigo Quieto ahí Vale, continuamos la picada entonces Ahora me hago la cama Realmente da igual Porque me parece que no spawnean monstruos Me parece A mí No lo sé No estoy seguro Solo spawnean en el cubo Ahora cuidado Porque cuando cambiamos de bioma La cosa se pone ¡Oh! Otro zorro Otro zorro Vale, vale, vale Esto es otra cosa Esto es otra cosa ¡Tú ahí quieto! Los osos y los zorros se llevan muy mal, eh Se llevan muy mal Quieto ahí ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No os peguéis! ¡No! ¡No os peguéis! ¿Por qué? ¿Por qué me mata el zorro? Lo siento No puedo admitir esto No puedo admitir esta violencia, eh Polar Voy a tener que sacrificarte Polar, me tienes muy cabreado, eh Muy cabreado ¡Otro perro! ¿Cuántos perros hay? Este oso es muy peligroso ahí, eh Es muy peligroso ¿Lo pillas? ¿No? Ok No pasa nada Vale, por favor Dame ya, por favor Un cofre de corazones Hace muchísimo que no me das uno Sigue siendo un cofre normal A ver qué tiene ¡Guau! ¡Qué cosas más valiosas! ¡Sí! Me encanta Gracias por el regalo ¡Ah! ¡Otro bicho! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame, boludo! ¡Déjame! ¡Déjame, tranquilo! ¡No me mates! Ya tengo otro hueso A ver si hay suerte Y con este hueso Puedo llegar Y a de ¡Bum! ¡Uh! ¡A la primera! ¡Perfecto! Le voy a llamar a la primera A este perro Bueno, ese es un nombre un poco así Recordad poner en los comentarios Un montón de nombres, ¿vale? Tenemos un montón de animales Para vacas Para ovejas Para este otro lobo Que tengo aquí ¿Tengo otro lobo más? Wait ¿Uno? ¿Un, dos, tres? ¿Cuatro, cinco, seis perros? ¿Potencial de siete perros? ¿Cuántos jodidos perros voy a tener? ¡Ah! ¡Otro oso! ¿Por qué otro oso? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejad de enviarme osos No quiero más osos Estoy hasta arriba de osos Me dan pereza los osos Ahí te quedas encerrado Que sois muy agresivos los osos Dame otra cosa ¿Por qué tanto oso? ¿Qué está pasando con los osos? ¡Ah! ¡Otro bicho! Y otro, y otro ¡Ah! Cuidado, eh Cuidado, estoy bajo de vida Cuidado ¡Muere ya, pesado! No me da hueso encima A ver qué hay aquí Bueno ¡Huesos! No está mal No está mal Ok Mira, por primera vez No me parece mal Fíjate lo que te digo Vamos a ver si hay suerte Y puedo adiestrar Al otro lobo Que tengo aquí metido Y que sea un perro también ¡Bum! ¡Oh! A la primera Perfecto Y ya puedes salir de aquí, pequeño Ven conmigo ¡Ey! ¡Sordo! Vamos Te he levantado para algo Vamos No hagas el perezoso Sal ahí fuera Diviértete con tus seis hermanos No tengo isla Pa' tanto perro ya Picando estoy Y no me dan Ni un cofre De corazones ¡Ah! ¡Otro de estos! ¡Maldita sea! Me he quedado sin... El hacha, el hacha El hacha El hacha ¡Ah! ¡Muere! Me he quedado sin espada Pues ya es de día Otro día más encerrado Aquí contigo, Penélope Sí Encerrado contigo Ya estoy cansado De que me abucetes Cada vez que me acerco a ti Se van a acabar los abrazos A este paso, Penélope Ya te lo avisé hace tiempo Y tú sigues con tus puñetazos Pues ya Me he quedado a cabrear Y lo que me he quedado a cabrear más todavía Es esto del agua infinita ¿Por qué no me está tocando agua? Es imposible Carbón Menos mal Al menos tengo carbón ¡Ah! ¡Otro bicho de estos! ¡Pero cuántos sois! ¡Sois muchísimos! ¡Uh! Cofre Vale, pero es un cofre de mierda De otra vez A ver ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Tanto hueso! ¿Qué pasa que lo regalan el hueso Dos por uno? ¿Qué pasa? Vale, hemos cambiado Hemos cambiado de bioma En 27 segundos A ver qué nos toca Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bioma nuevo ¿Cuál es? Dice océano ¡Uh! Base de océano ¡Ok! ¿Me van a salir criaturas del océano también? ¡Wei! ¡Wei! Si es océano me va a tocar más agua, ¿no? Voy a merendar Que es muy importante para pensar Vale, en teoría me va a tocar cosas del océano Por ejemplo, aquí tenemos Esta piedra que se llama Prismarina Me había olvidado ¿Cómo se llamaba? Tengo el cubo de agua ya preparado Por si me toca algún animal acuático Que no se me ahogue Aquí fuera, ¿vale? Porque si esto es del océano Digo yo que me pueden tocar peces Y delfines Y cosas así Entonces, por si acaso ¿Dónde va la tierra? ¡No! ¡Oro! Perfecto Tengo que ir urgente a construir Bajo este cubo Porque estoy perdiendo Demasiados materiales Que se caen al vacío ¡Oh! 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 Ah, vale, vale Es una tortuga No pasa nada Tenemos una tortuga, chicos Vale No pasa nada Esta no se ahoga Esta no se ahoga ¿Dónde la meto? ¿Con el conejo? Hay que salvar a la tortuga Ryan La vamos a llamar Ryan No sé si habéis visto esa película Pero hay una película Que se llama así Salvar a la tortuga Ryan Bueno, no a la tortuga La era el soldado Pero lo mío es la tortuga A una tortuga marina ¿Cómo me la llevo yo Hasta el fin del mundo? Y voy a poner el bloque Debajo del bloque ya Porque es que estoy perdiendo Mucha arena y no me gusta De hecho, si pongo un bloque Con una antorcha Todos los bloques que caigan ¿Entendéis lo que os digo? Se romperán automáticamente Y serán míos Técnicamente, ¿no? Como no quiero que te suicides Te voy a meter en casa ¿Vale? Ryan No cabes Eres gordo ¡No cabes! Me tienes cansado, Ryan, ¿eh? ¿Qué hago yo con esta tortuga? Vale, Ryan Confío en ti ¿Te me vas a quedar aquí? No, no confío en ti Ryan Te voy a vallar Lo siento No confío en ti Ya no me llegan, Ryan No sé qué hacer contigo De verdad, me tienes muy disgustado Tengo que poner a todos los animales En vallas Porque es que todos Son altos suicidas Vale Perfecto, Ryan ¡Ay! Ni te muevas Voy a picar por aquí Y voy a hacer una escalera Para bajar ¿Entiendes lo que te digo? Sí Perfecto Vale, comenzamos Con mucho cuidado, ¿eh? ¡Bum! Vale, aquí comienza nuestra escalera ¿Cómo hago yo esto? Con mucho riesgo, ¿eh? Yo aquí me asomo más abajo Tengo problemas I have problems Si yo aquí pongo mi agua Puedo intentar Si no me lagueo Sin caerme Esto es muy peligroso, ¿eh? Esto es muy peligroso Voy a dejar las cosas aquí Porque no me fío de mí mismo Vale, ya si nos caemos Al menos no pierdo más que esto De hecho, estas antorchas son muchas Voy a dejarlas también Ahora sí Ahora sí No es que no confíe en mis habilidades Es que no confío en ninguna de mis habilidades Absolutamente Para nada Vale Yo ahora Aquí en el agua estoy a salvo Y puedo tranquilamente Hacer esto Hacer esto despacito Ahí estamos Ya hemos creado una pequeña escalera Perfecto Vuelvo a recoger mi agua ¡Bum! Es mía otra vez Y ahora Puedo colocar el ascensor Aquí Perfecto Soy un genio Vale Y otra vez hacemos lo mismo Me tiro aquí Perfecto Y voy creando una escalera Como si no hubiese día de mañana ¡Eh! ¡Eh! Relax Relax Michael Phelps No te pongas de agresivo Ahí estamos Esa agua se ha quedado ahí glitcheada Ah no Es que está bajando todavía Vale Aquí necesito otra escalera ¿Cómo hago esto? ¡Bum! Ahí está Y entonces ahora Aquí tiro el agua Vale Esto es muy importante Necesito Necesito que esto funcione Ahí está Perfecto Y aquí tengo la escalera Perfecta Perfecta Ahí está Vale Lo tenemos Ya si es lo que queremos Ya si eh No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Vale no pasa nada Que no cunda el pánico No si pasa si Soy muy cabezón No puedo salir ¡Uh! ¡Uh! Que me caigo Casi Casi Fuera Vale Beautiful Boom Y aquí Le pongo una antorcha Con lo cual Todos los que caigan En teoría Se quedan ahí Perfecto Bueno en teoría no Y en la práctica también Voy a hacer una plataforma Un poco más grande Esto es peligroso eh Esto da un poquito de miedo Pero bueno no importa ¡Ay! Me he quedado sin piedra No os preocupéis Esto es una maniobra Para profesionales Y lo bueno es que yo soy Un profesional ¿Dónde está la piedra? Aquí Y... Boom Perfecto Y boom Y boom Vale vamos a hacer aquí Una pequeña plataforma Y lo tengo Perfecto Aquí y aquí Con lo cual de ahí Ya no se puede escapar Si esto es correcto Mis cálculos son correctos Esto debería caer aquí Si mis cálculos son correctos De nuevo Que no estoy seguro De hecho ahora puedo picar Esto desde abajo Un momento mi broda Si yo ahora pico esto Tranquilamente Pero voy a picar primero Esto de aquí ¡Uh! Beautiful Y lo pongo a modo escalera No entro Soy cabezón todavía ¡Ah! Pero ya entiendo Por aquí no entro Pero ¿Qué pasa por aquí? ¡Ah! ¿Qué pasa por aquí? Amigos Con esto no contabais ¿Verdad que no? Ahí está ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Casi lo pierdo Vale Si yo ahora aquí pongo Un bloque entero Yo aquí puedo ya saltar Y esto es una escalera Tal cual Perfecto Bien Aquí puedo poner Un escalón más Y aquí Bajamos Perfecto Beautiful Divino Ahí está Voy a hacer esto de dos De ancho Porque no me fío Mucho de que no me caiga un día Haciéndole estúpido Entonces Vamos a mejor prevenir Que curar ¿Sabéis lo que os digo? Ahí Y ahí Perfecto Ahora sí me siento Mucho más seguro Bloque Y bloque Vale Ahora me siento muchísimo más seguro Este es el sótano De nuestro one block Perfecto Vamos a ver una cosa Si yo esta antorcha La pongo aquí Funciona creo Pero si la pongo más abajo Funciona aún mejor Entonces Si yo esto pudiera Picarlo y no perderlo Que puedo Yo pudiera aquí Poner esto Necesitaría bajar uno más Para hacer lo que quiero Vamos a ver si soy capaz De no perder ¡Uh! He perdido mi cubo He perdido mi pico de hierro Lo he perdido todo Y he perdido un recovery kit De tres que tengo He muerto Esto es un desastre Esto Lo he perdido todo Lo he perdido todo Lo he perdido todo No puede ser ¡Noooo! ¿Por qué? Vale chicos En esta sad story Esta historia triste Voy a terminar el episodio de hoy Hemos muerto por estúpidos He querido jugar con el diablo Con el fuego Y me he quemado Pero bueno No importa Porque sé que le das Un buen like a este vídeo Te vas a suscribir Si eres nuevo y nueva Y yo lo aprecio mucho A los que ya lo hacéis Y por mi parte Eso es todo en este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Bye bye!